Luis Cernuda nació el 21 de septiembre de 1902 en Sevilla. Su padre, militar de carácter firme, murió siendo Cernuda bastante joven. Estudió Derecho en la Universidad de Sevilla, siendo Pedro Salinas su profesor. En 1920 conocía a los miembros de la Generación del 27, donde fue una de las figuras más importantes. Su primera obra se publicó en 1927, llamada Perfil del Aire. Nunca negó su homosexualidad, lo que provocó muchas críticas al respeto. Se enamoró de un joven actor, pero a este amor no fue correspondido. Por eso publicó Donde Habita el Olvido, en 1934. Cernuda fue exiliado después de la Guerra Civil Española, un exilio sin retorno. Al final, se estableció en México en 1952, donde se enamoró de un culturista, al que le dedicó poemas para un cuerpo. Murió el 5 de noviembre de 1963, en la Ciudad de México. Las obras de Cernuda se pueden definir como sentimientos y pensamientos de sus propias experiencias. Gracias. 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 Gracias.